Música Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Todo indica que esta tarde será una segura posposición, porque a esta hora de la mañana todavía la mayor parte de los abogados, de hecho yo no tengo ninguno que conozca que haya sido notificado de los abogados que están representando a los imputados del caso Calamar. Hay abogados que han estado trabajando durante mucho tiempo con estas personas. Estas personas no fueron arrestadas de un día para otro, ni se enteraron de que tenían un proceso el sábado de la noche. Esas personas habían sido interrogadas por Mises, tenían procesos, algunos incluso habían ido a los tribunales de la República tratando de revertir la investigación. De modo que hay mucho personal, digamos, de esos abogados de altísimo nivel que han estado muy pendientes y que han estado trabajando desde el principio. Por eso estoy consultando a ver qué es lo que está pasando. Bueno, primero, anoche fue la solicitud de medidas de coerción. Tengo entendido que son miles de páginas, más de mil páginas las que tiene esa solicitud de medidas de coerción sin contar las pruebas adicionales, los documentos, el material provocatorio que acompañe a ese requerimiento por parte del Ministerio Público. Y entonces ellos requirieron las medidas de coerción anoche. Lo que pide la medida de coerción es prisión preventiva para todos. Y la medida de coerción se conoce lo más rápido posible porque esas personas están en condición de detención y ustedes saben que tienen un plazo de 48 horas para pedir ante el juez algo, ¿no? Se va a hacer esta tarde a las 4 de la tarde. Pero la mayor parte no sabe ni el juez que le va a conocer o jueza que le va a conocer ni ha sido notificado. Yo supongo que las notificaciones comenzarán a llegar ahora, o sea, antes de las 4 de la tarde porque el tribunal a quien le toca notificar es a la secretaria del tribunal. ¿Cómo se enteran algunos de que la audiencia era esta tarde? Por la prensa. Me dijeron ano, nos entramos por la prensa alguno. Y también por los comentarios informales, incluso de algunos de los imputados que ya le han dicho que esta tarde a las 4 es su medida de coerción. Entonces, vamos a estar muy pendientes. Algunos abogados están incluso molestos, ¿no?, con el procedimiento porque no necesariamente todo el mundo quiere una posposición. Hay algunos imputados que sí que favorecen una posposición para que se estudie, pero hay otros que tenían bien adelantadas sus defensas, que querían simplemente conocer el recurso, decir sus postulados y tratar de que sus clientes se queden en una medida que sea menos gravosa como la de prisión. Pero muy probablemente la gran mayoría terminen en la prisión porque ha sido como el proceso durante los últimos meses y durante los últimos grandes casos de corrupción que ha tenido el Ministerio Público. Ustedes pueden escucharlo. Yo creo que si uno abre los teléfonos o uno se va a la página, escuchar a gente que dice, ah, no, pero esos casos ahorita se vuelven agua y sal porque van para la casa. Bueno, decirle a la gente, el hecho de que un imputado se vaya para la casa no significa que terminó su proceso. Es decir, la mayor parte de los casos que tenemos hasta ahora, Medusa, Pulpo y demás, Operación 13, el caso Coral que implica militares. En el caso Coral que implica militares, todos están bajo medidas de coerción. En el caso Pulpo, todos están bajo medidas de coerción, menos aquellos que fueron juzgados con rapidez en un proceso penal abreviado, reconocieron su responsabilidad y devolvieron bienes y están como testigos. Por ejemplo, el señor Francisco Pagán está como testigo estrella en el caso Pulpo y también es testigo estrella en este caso Calamar. El caso de Operación 13, bueno, ahí el señalado principal, que era el director de la lotería, fue descargado. Habrá que ver si el Ministerio Público apela y los demás van a juicio de fondo. Hoy leen formalmente el envío a juicio de fondo de los que están implicados en el caso Pulpo. En el caso Medusa, todos están siendo procesados. Lo que se ha variado es la medida de coerción de prisión preventiva, pero todo el mundo está enfrentando un proceso. O sea, si ustedes les preguntan, sí, claro, es mucho más cómodo para un imputado estar en la casa. Ahora, no necesariamente un caso penal o un caso de esta naturaleza hay que llevarlo en prisión. La prisión no debería ser la norma, pero bueno, tomando en cuenta que muchas de estas personas tienen poder, tienen posibilidad de intervenir. Se temía que intimiden a testigos, obstaculicen la investigación, molesten la investigación. Se van a escapar o no se van a escapar, eso habría que verlo, porque ese es otro de los factores que los jueces toman en cuenta. La mayoría de ellos, o los que le ha sido variado, le han sido variadas incluso con un dispositivo electrónico, con ciertas garantías, y se esperaría que no intimiden a testigos, que es algo de lo cual el Ministerio Público también se dice presente o pendiente. Entonces, a mí me parece que tomando en cuenta lo que ha sido el comportamiento tradicional de todos estos casos, Coral, Medusa, Pulpo, Operación 13, de todos los grandes casos, inicialmente siempre comienzan con cárcel. Siempre comienzan con cárcel. Son expedientes voluminosos, diríamos que tienen pruebas por todos lados. En este caso, en el caso que nos ocupa ahora, el caso Calamar, algunos de los factores de los testigos es gente que participó dentro de la estructura, que dice, mira, yo le di a una persona tantos millones en efectivo, yo llevé el dinero en funda, yo hice esto, mis empresas se aprovecharon para esto. Pero habría que ver si esas pruebas o esas confesiones vienen acompañadas de pruebas, es decir, lo dice de su boca, todo el mundo puede decir lo que quiera, pero otra cosa es poder demostrarlo. Como es una estructura de mafia, de engaños, de que no son amigos, esa gente está ahí no es porque sea amigo, coinciden en el negocio, es un negocio, y generalmente la gente deja documentado, saca los chats o los... Ustedes recuerdan, ¡ay, no borré WhatsApp! Los WhatsApp de quienes antes eran amigos, entonces salen a relucir. Las comunicaciones, porque es un momento en que la gente se defiende, los que van a imputar, no es porque crean en un país más transparente necesariamente, no, para salirse del lío. Dicen, bueno, magistrada, yo ciertamente estuve en eso, usted me tiene atrapado, y yo voy a decir todo lo que yo sé, que usted me da cambio. Y los fiscales dicen, ah, bueno, nosotros queremos tener un caso fuerte, nosotros queremos demostrar, dinos lo que... Pero tienes que decirnos la verdad, si encontramos algo que falle, ya tú sabes. Pero nosotros queremos que tú nos hables, danos lo que tienes, ¿qué tienes en WhatsApp? ¿qué tienes en ingestos? ¿dónde está? ¿Qué pruebas tú tienes de que entregaste esos dineros que dice? Entonces, en ese sentido, es un proceso que arranca ya con gente de altos niveles, tiene como testigos, a pagán. A Mimilo Jiménez, que es alguien que es contratista, que durante muchos tiempos, en muchas etapas, ha estado metido así muy cercano al Estado. Ese señor reconoce haber entregado una cantidad de dinero impresionante en efectivo. Están algunos de los... algunos empleados que hicieron transferencia desde oficinas del señor Bolívar Ventura, que es un contratista que también está como testigo. Sus empleados, uno de ellos, casi 800 millones de pesos pagaron, pasaron por su cuenta y hoy es testigo. Entonces, arranca con esas personas como testigo. Y arranca con todo lo que puedan llevar, con todo lo que puedan probar y, por consiguiente, con una acusación que tiene unos términos bastante duros. No obstante, yo veo a muchos abogados muy optimistas. Claro, no conocen todavía, todavía no se sabe. Lo que tenemos son indicios. Este documento, que es de 24 páginas, es un documento que lo que tiene es una solicitud de allanamiento, que es la que ha tenido todo el mundo. Pero el documento como tal, la solicitud de medidas de coerción, a esta hora de la mañana, la mayor parte de las oficinas de abogados, yo no digo todas porque no he hablado 100% con todas, pero he hablado con una buena parte, el mayor número de oficinas que están representando a personas que están sometidas, no han recibido hasta esta hora de la mañana esa solicitud de medidas de coerción. Y es que el Ministerio Público la depositaba anoche y el juzgado tiene que sacarle copia, individualizar cada caso y entregarle a todo el mundo su copia. Entonces, hoy se van a conocer esas medidas, pero evidentemente no habrá condiciones. Dirán, ah, no, que será mañana, pasado, dentro de cinco días, cuando sea, pero no lo están conociendo. Yo sigo pendiente de si esa notificación se produce en cualquier momento. Con respecto al señor Donald Guerrero, que es un empresario, Donald Guerrero, que también estuvo vinculado al quehacer político, y particularmente del Partido de la Liberación Dominicana de Danilo Medina, y que ocupó el Ministerio de Hacienda, es un hombre de poca presencia pública, es decir, usted no lo ve en el medio hablando mucho. Ese señor, hay un video de él cuando comenzó el COVID, dando las declaraciones y otra vez en algún momento, pero era de poco hablar. Sí un hombre de negocios reconocidos, fuerte, que tiene incluso un pleito judicial con quien fue su socio, un empresario, digamos que tradicional, de una familia tradicional en los negocios, que trabajó con él primero, precisamente vinculado a medios de comunicación, y posteriormente estaban asociados. Él era un abogado, bueno, un profesional, porque más que nada economía y demás, brillante, y ese empresario empezó con él, como Los Pininos, además, y hoy tienen procesos pendientes, tanto aquí como en Puerto Rico. Entonces, él tiene varias empresas en Puerto Rico que llevan vehículos, de los vehículos de lujo, y aquí ha sido siempre una persona vinculada al área automovilística, y ellos tienen esos procesos, pero ayer cuando se recó la voz de que él había sido detenido, y todos los medios tenían esto, el gobernador de Puerto Rico dijo que las autoridades puertorriqueñas están dispuestas a colaborar con República Dominicana en todo lo que necesite. Entonces, las dos empresas, o las empresas, es un grupo, más que nada, del señor Donald Guerrero, emitieron un comunicado esta misma mañana, o sea, en el día de hoy, diciendo que sus empresas están legales, que han pasado el filtro de control estadounidense, que no tienen nada que ver con lo que pasa aquí, y dicen con cualquier tipo de sometimiento, de carácter político, dicen que es político, que esté enfrentando su presidente, su fundador, en República Dominicana. Pero bueno, como les digo, es una zozobra para las empresas cuando esta cosa ocurre, porque él es el principal accionista, propietario de esta empresa, y también tiene un pleito, porque hay un pleito, de hecho, hay varios comunicados, que al menos se produjeron dos comunicados por quien había sido antes su socio. Es un hombre que está identificado como de alto poder, este caso maneja mucho dinero, el Ministerio de Hacienda maneja muchísimo dinero, aunque no estaba con bullicio en la presa, o sea, y se ha preparado durante meses para asumir la defensa, porque ellos sabían, o sea, si usted le pregunta hoy, ¿fue sorpresa el arresto de usted? Él le va a decir, no, no era sorpresa, si es que le contestan, no era sorpresa, porque durante meses esta gente contrató abogados que empezaron a trabajar antes, la mayor parte de la gente cuando llega alguien a su casa y dice, ah, bueno, tiene un expediente, comienza a trabajar el abogado ahí, los abogados venían desde ese tiempo, se han hecho todo tipo de prácticas, aquí hay hasta militares que contrataron abogados para que los verificaran, a ver si ellos habían hecho, o se podía saber que habían hecho algo, así es, hay políticos, hay militares, hay gente que ha contratado oficinas de abogados, esto ha sido un tiempo de mucho apogeo para las oficinas de abogados profesionales de alto nivel en República Dominicana, que han tenido contratación, no solamente por la gente que ustedes están mirando, por los que están mirando, por los que están entrando y por los que creen que quizá les toque, contratan esas oficinas, así que no sabemos ni el monto, es muchísimo dinero, yo recuerdo que en el caso Baninter pudimos tener una cuantificación de lo que se movía en términos económicos, pero es mucho dinero en el ámbito de la defensa, asesoría técnica, verificación, auditorías, de prevención de todo eso se ha producido acá. Entonces, nada, cosas relevantes a esta hora de la mañana, que las medidas son a las 4 de la tarde, que la mayor parte no ha sido notificado, que no se conoce todavía quién será el juez, están en ese proceso como no hay una notificación, que probablemente durante las próximas horas se estén notificando y que lo más seguro es que en este caso se vayan a una posposición, porque si los abogados no han podido leer todas estas páginas, a veces hasta tienen tiempo de leerlo y es un argumento, pues imagínense con mayor razón no podrían estar en condiciones para asumir la defensa y eso alargaría un poco el proceso. Vamos a hacer esta pausa y regresamos de una vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!